Bienvenidos damas y caballeros, soy CrazyJule, a menos por ahora. Y en este video les diría que se pongan cómodos porque voy a hablar sobre cambios, probablemente el cambio más radical que voy a hacer en el canal, el cual aún no sé el alcance. Y primero quería pedirles disculpas. ¿Por qué disculpas? ¿Por qué eso en el título? Porque ustedes hasta ahora están suscritos o están siguiendo básicamente una personalidad que se conoce como CrazyJule y que tiene ciertas características y habla de ciertos temas de cierta manera. Y lo que planeo hacer es matar a ese individuo, o mejor dicho, tal vez evolucionarlo, o tal vez acercarlo más a cuál es mi idea de lo que quiero representar dentro de los creadores de contenido. Por supuesto, voy a ser un creador de contenido porque mi aspiración es ser un gran creador de contenido. Sin embargo, pienso que tengo que tener otra aproximación porque la actual no me termina de convencer y no me termina de satisfacer. La razón principal de esto, miren, voy a tratar de ser lo más claro posible. Yo hago contenido y el contenido funciona, pero para una persona que se dedica tiempo completo a hacer contenido no funciona lo suficiente porque no puedo mantener el canal. Entonces, mi idea principal es obtener yo algo de realmente manifestarme como creador de contenido. Y ese algo no necesariamente tiene que ser algo económico, sino que puede ser algo que me haga sentir más realizado. Entonces, si yo hago contenido y pongo mis principios en el contenido o hago análisis más profundos del contenido, más allá de hacer un show o más allá de entretenerlos con información, por lo menos estoy poniendo una parte de mí y siento que estoy cumpliendo una función en el mundo. Digamos, puede sonar un poco alocado pensar que un creador de contenido que habla de historias ficticias está teniendo una función en el mundo, pero cada cual tiene su trabajo, cada cual elige su profesión y cada cual pone algo de sí en el mundo. Por lo tanto, yo quiero tener una influencia positiva en el mundo. Entonces, por eso es que quiero cambiar el canal. Tal vez hablar de Warhammer 40.000 desde el punto de vista más filosófico, tal vez compararlo con hechos históricos, tal vez hablar del arte o un montón de temas que están muy relacionados a conocimientos que yo tengo, que actualmente no termino aplicando porque lo único que estoy intentando es ser entretenido. Ahora, déjeme aclarar este punto porque creo que es importante. Tiene que ver con la realización. No todo es hacer dinero y extenderse en influencia hasta el infinito. A veces tiene que ver justamente con aportar algo o ayudar a alguien. ¿Y a qué voy con esto? La idea original es, por supuesto, tener un millón de suscriptores, poder vivir del contenido que uno crea, pero si eso no pasa, la verdad es que a uno le deja un vacío porque se dice, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué le estoy dedicando todos los días de mi vida? A contar la historia de alguien más. Y la verdad, eso no genera realización en mí. En cambio, si hablase, por ejemplo, de filosofía, de principios, de ideas que ayudan a las personas, aunque esas ideas lleguen solamente a cinco personas, y esas cinco personas estén agradecidas y mejore la vida de esas cinco personas, bueno, vale la pena. Me sentiría más realizado. Y actualmente siento que no estoy llegando a ese mínimo porque no estoy poniendo mis ideas ahí afuera. Que no quiere decir que mis ideas sean las correctas, pero tal vez sean las correctas para un grupo de personas. Y vuelvo a insistir en esto. Yo me dedico a este tema a tiempo completo. Y cuando me pregunto, ¿qué es lo que estoy dejando en el mundo? Básicamente hablé de Warhammer 40.000. Eso es todo lo que yo hice. No me alcanza. No me alcanza para, por lo menos, un individuo como yo. Siento que tengo mucho más que aportar. La pregunta es, ¿cómo hago para aportar más? ¿Cómo hago para poner más valor a lo que estoy haciendo? Y la respuesta es que no lo sé. Pero sí sé que tengo que cambiar algo en el canal. Así que voy a desaparecer uno o dos días o tres días. Vaya a saber cuánto tiempo. Para poder reestructurar cuál es la función que quiero tener como creador de contenido. ¿Qué quiero que logre mi creador de contenido? Por eso justamente les pido disculpas. Y digo, lo lamento. Esto porque muchos de ustedes simplemente quieren que les siga contando historias de Warhammer 40.000. Lo cual, en verdad, probablemente va a seguir siendo el caso. Pero tal vez le dé un giro. Tal vez mi aproximación sea un tanto diferente cuando cuento las historias. Y no es necesariamente eso para lo que se suscribieron o para lo que me siguen. Tal vez lo nuevo que haga les guste o tal vez no. Vamos a hablar de los tipos de cambios que quiero hacer. Para empezar, algo que a mucha gente no le va a gustar. Orcos. La gente me ve como un orco que soy. Fan de los orcos. Los orcos me gustan. Pero no me siento identificado con los orcos. Y a mucha gente le entretiene esa idea. Pero la verdad es algo que quiero sacarme de encima. Porque en verdad soy una persona bastante filosófica y bastante centrada en muchos aspectos. Y cuando tomo el rol de alguien al que le gustan los orcos, me vuelvo muy polar. Me vuelvo una persona también muy border, muy edgy. Muy cerca de estar diciendo lo que es políticamente incorrecto. Y la verdad es que actualmente si tuviera que identificarme con alguna facción, estaría muchísimo más cerca de lo que es una facción como los Space Marine. Más conservadora, más bien de principios, más bien de honor, valor, virtud. Esas son las características en verdad que durante toda mi vida me han seguido. Soy una persona que intenta ser lo más honorable posible. Aunque tengo, bueno, tengo una actitud que en muchos casos me hace sacar de quicio. Y soy extremadamente agresivo. Y eso ha opacado mucho, mucho mis buenas intenciones en el pasado. Y a medida que fue pasando el tiempo, lo fui controlando. Pero, como ustedes saben, o como muchos de ustedes saben, yo nací con nueve trastornos psiquiátricos. Y uno de esos es un problema en el lóbulo frontal, donde básicamente no tengo filtro. Entonces me cuesta muchísimo detenerme cuando tengo que ser agresivo. Me cuesta muchísimo detenerme cuando voy a decir algo demasiado políticamente incorrecto. Y por supuesto que puede resultarles muy entretenido eso a muchos de ustedes en determinadas situaciones. Pero la verdad no es el tipo de imagen que quiero dar. Y no me quiero concentrar en eso porque les voy a contar algo que por ahí muchos no ven. Pero cuando uno hace de un personaje por mucho tiempo, ese personaje se termina integrando a la personalidad de uno. Y justamente un orco, o mi orco interno, es todo lo que luché en mi vida para frenar, para detener. Justamente para no ser un tipo extremadamente agresivo y cabeza dura que quiere destruirlo todo. Así que, como ven, no voy a empujar más para el lado de los orcos. O si no, que voy a empujar más para el lado de un templario negro, de un caballero gris. Tal vez de un custode más para ese lado, más en esa dirección. Así que va a ser un cambio bastante relevante. Otro cambio es Crazy Jule. Y es un cambio muy importante porque la gente me conoce como Crazy Jule. Voy a mantener el Jule porque Jule es mi nombre, mi apodo. Originalmente, mi nombre es Julián. Julián en inglés se dice Julián. Y me han dicho Juli y después me han dicho Jule. Lo único que hice fue cambiar esa SH o esa J por una Y y hacer un nombre de tres letras que dice Jule. Y cuando puse el nombre Crazy Jule originalmente, lo que quería hacer era básicamente tomar todos esos problemas psiquiátricos que yo tenía, que había arreglado y que había ocultado durante toda mi vida. Y manifestarlos dentro de mi contenido. Y decir, a partir de ahora no me voy a ocultar más. No voy a ocultar que tengo problemitas. Sino que los voy a utilizar como marca personal. Entonces dije, Crazy Jule. Y la realidad es que domé muchos de esos problemas hace muchos años atrás. Por lo tanto, en verdad no me comporto como Crazy Jule, sino que estoy tratando de comportarme como Crazy Jule. Estoy tratando de salirme de los límites. Estoy tratando de ser más exagerado, más agresivo. Estoy tomando un personaje que en verdad es algo que dejé atrás hace tiempo. Y no es la forma en la que quiero que me vean. Así que voy a cambiar el nombre del canal, lo cual va a ser muy relevante y me puede tirar muy para atrás. Porque la gente que me busca o que me conoce como Crazy Jule va a tener que empezar a conocerme con otro nombre. Y ese tipo de cambios realmente pueden ser muy, muy problemáticos. Porque, bueno, el algoritmo deja de reconocerte. La gente deja de saber quién sos. Si está mal hecho. Cómo empezar de nuevo prácticamente. Así que cambiar ese nombre es de las cosas más complicadas, digamos. Pero, ¿saben qué? Yo quiero seguir haciendo contenido durante mucho tiempo. Y si de repente llega el futuro en el cual me invitan a algún lugar y hablo de algún tema más serio. O cuento algo sobre filosofía. Cualquier tema que sea algo que uno tenga que respetar, digamos, la opinión que da un individuo. El nombre Crazy Jule no ayuda. El nombre Crazy Jule es un nombre para hacer algo más cómico, para hacer algo más gracioso. Pero no es el nombre que tendría una persona más madura o más centrada. Que puede tener sus locuras y sus fanatismos como hobbies de niños. De jugar con muñequitos. Pero que en el fondo es centrada. Así que probablemente cambie el nombre a algo como Jule Cross. O tal vez Templar Jule. O algún nombre que se me ocurra al respecto. Voy a ver qué hago con mi logo también. Que es un logo bastante reconocible. Ya lo cambié una vez. Antes mi logo decía simplemente Crazy Jule. Después empezó a hacer esta figura, esta máscara que tengo de color rojo. Tal vez lo cambie también. También tal vez cambie los colores. Aunque posiblemente no. Posiblemente mantenga blanco y negro y rojo. Pero vamos a ver, digamos, en estos días. Cuando vea cómo quiero representarme las cosas que cambie. Y les digo que va a ser un cambio muy relevante. Porque de pronto van a empezar a ver videos. Y esos videos siempre van a tener mi voz. Las miniaturas tal vez no tienen ni siquiera letras rojas. El canal ni siquiera se llama Crazy Jule. La apariencia cambió completamente. Y no lo identifican. Y no lo reconocen. Digamos, sería prácticamente como empezar de nuevo. Por especial mi canal que tiene una temática muy, muy clara. Digamos, la identidad de mi canal es bastante fuerte. Cualquiera que ve una miniatura mía. Cualquiera que ve los banners míos. Y cualquiera que ve mi nombre. Saben, digamos, quién soy. La idea es rearmar la marca. Rearmar la marca. Y salirme completamente del concepto y de la idea de ser un orco agresivo y alocado. Y tirarme más a la idea de ser un caballero templario sabio. O un guerrero sabio si se quiere en algún punto. Lo cual sé que va a ser menos entretenido y menos divertido. Y no es la razón tal vez por la cual muchos de ustedes están aquí. Pero creo que tal vez lo puedo llegar a hacer funcionar. Porque convengamos que uno puede ser sabio y seguir gritando For the Emperor. O ser sabio y ser callado como el Doomslayer y aniquilar demonios. Y no necesariamente tiene que decir estupideces como dicen los orcos todo el tiempo. Y repito, los amo. Me encantan los orcos. Pero no es como me quiero ver representado. De hecho, incluso tal vez cambia algo muy, muy diferente y muy drástico. Porque ser diferente es mejor que ser mejor, irónicamente. Así que tal vez incluso la nueva marca personal que adopte sea aún más transgresiva. Aún más única y más diferente. Al punto en el que no le guste a la mayoría de la gente, pero a un pequeño grupo de gente le encante y le fascine. Y la idea también es atraer a gente que piense como yo. Y que la comunidad que genere sea una comunidad en la cual todos pensemos más o menos lo mismo. Aunque seamos pocos que más o menos estemos alineados en el pensamiento. No estoy pensando en expandirme. En verdad estoy pensando en contraerme y hacerme tal vez más de nicho. Tal vez con una personalidad mucho más particular. Con un gusto mucho más particular para menos personas. No me va a funcionar económicamente. No me va a funcionar a términos de vistas. Pero creo que sí me va a funcionar a términos de ahondar mi relación con la poca gente que aún decida seguirme luego del cambio. Que repito, aún no sé cuán extenso va a ser. Pero estoy seguro de que va a ser más extenso de cualquier otra cosa que vieron en el canal. Así que damas y caballeros, espero verlos en este renacimiento del canal. En este renacimiento de cómo me presento en el mundo. Que va a ser bastante drástico porque crean que pasar de un orco agresivo o barbárico a un individuo extremadamente estoico, virtuoso y templado. Va a ser un cambio muy notorio, en especial para un personaje como yo. Veremos quiénes se quedan y quién no. Desde ya, muchísimas gracias a todas las personas que me siguieron hasta ahora. Si a partir de este momento deciden no seguirme, a partir de lo próximo que saque deciden no seguirme más. Igual voy a estar muy agradecido por todo el tiempo que me siguieron y a cada uno que vio alguna vez uno de mis videos. Gracias a todos y nos veremos la próxima.